La Sala de lo Constitucional resolvió hoy que Mauricio Clará, apoderado legal de la Asamblea Legislativa, no estaba en condiciones de responder adecuadamente a los cuestionamientos sobre el incumplimiento de la sentencia emitida en diciembre del 2014 relacionado con los intereses que devengan los ahorros de los trabajadores en el sistema de pensiones. En ese año, la Sala declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y dos de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. La resolución establece que la tasa de interés LIBOR vulneraba la seguridad jurídica en relación con la seguridad social. A raíz de esto, la Sala ordenó a la Asamblea Legislativa realizar una reforma de ley para establecer una tasa de interés más alta para los contribuyentes. Al no recibir respuestas concretas de parte del apoderado de la Asamblea sobre las acciones que el órgano del Estado ha tomado para darle cumplimiento a la sentencia, los magistrados decidieron suspender la audiencia y emitir su resolución el próximo 15 de febrero. A la audiencia fueron convocadas todas las partes, incluidos los representantes de las AFP, Fiscalía General de la República y los demandantes. Para Informa TVX, Carlos Mendoza.